¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Se vamos a seguir! ¡Oh! ¡Ay, que se organiza! ¡Que se organiza! ¡Que se organiza! ¡Que se organiza! ¡Oh, suelo! ¡Oh, suelo! ¡Súale, súale, súale! ¡Oh, suelo! ¡Que dice la gente! ¡Dale, dale, dale! ¡Que dice la gente! ¡Que bonito que sea! ¡Oh, suelo! ¡Oh, suelo! ¡A ver, mis pasajeros! ¡Vamos a ganar de Custerraya esta noche que se oiga! ¡Fuego! ¡Sí! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Oh, suelo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Se casaron!